Noticias Caracol. Freddy, gracias. Y después de varios meses de mantenerse a tope la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá y en las principales ciudades del país, se reporta que la ocupación empieza a descender levemente. ¿Cuál es la razón, Angie Camacho? Margarita, para el caso de Bogotá, fueron al menos 16 semanas con una curva en ascenso que francamente parecía no parar. Al día de hoy, después de dos meses y medio, es que Bogotá empieza a tener una ocupación que se ubica aproximadamente en el 80%. Coinciden los expertos en que la razón de este descenso obedece a la vacunación en Bogotá, pero piden estar muy vigilantes por las distintas variantes que hoy empiezan a circular. Por primera vez después de varios meses con cifras disparadas de ocupación de UCI, Bogotá empieza a tener un respiro. Este es el comportamiento desde finales del mes de abril. El 24 de abril fue la última vez que la ciudad estuvo con porcentajes aún sobre el 80%, específicamente con el 89.5%, el 8 de mayo 93.36%, 22 de mayo 95.63%, el 5 de junio llegó a niveles del 98.5%, 19 de junio 98.49%, la capital registró la cifra más alta en ese momento de toda la pandemia. El 3 de julio comenzó el descenso con 92.70% y ayer 11 de julio 89.61%. A nivel nacional, la ocupación de UCI también registra descenso, ubicándose en el 83% de ocupación, es decir, con una disponibilidad del 17%. Como este, otros indicadores también empezaron a ceder. Vemos cómo el promedio móvil de fallecidos viene disminuyendo, ha disminuido de manera continua en los últimos siete días. Ayer tuvimos la cantidad de fallecidos más baja de los últimos días. La explicación de este descenso en la cifra para expertos está en la vacunación. Solo para el caso de Bogotá ya se han aplicado más de cuatro millones y medio de dosis, lo que significa que al menos el 50% de la población tiene la primera vacuna y un poco más del 30% el esquema completo. Si aumentamos con el plan de vacunación a una buena velocidad, probablemente lo que podríamos llegar a esperar en los próximos meses es que la ocupación de las camas UCI se descienda, en tanto que, como lo hemos mencionado, una de las más grandes de estas vacunas es en prevenir. Pero ojo, porque la vacunación debe ir acompañada de medidas por ahora. No debemos confiarnos. Hay que tener presente que la ocupación hospitalaria continúa en el 91.4%. Igualmente hay circulación de variantes de preocupación en el país, las variantes alfa, gamma y probablemente el ingreso a la variante delta. Según voceros del gobierno nacional, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander son las regiones que, aunque hay disminución en la ocupación UCI, se mantienen en monitoreo constante. Ahora bien, según el secretario de Salud de Bogotá, aunque la ocupación UCI en Bogotá comienza a bajar, lo que podría esperarse es que la ocupación UCI por otras patologías empiece a incrementarse. Pues recordemos que a partir de esta semana se reanudan los procedimientos quirúrgicos de mediana y baja complejidad que habían sido suspendidos en el marco de la alerta roja. Mantén el autocuidado en lo más importante. Angie, gracias. ¡Gracias!